Hola, soy Pilar Barra y en este vídeo os presentaré los contenidos del tema 4 dedicado a las formas de entrada en un mercado exterior. En este tema trataremos en primer lugar la exportación y dentro de ella la exportación indirecta y la exportación directa. En segundo lugar hablaremos de la exportación concertada y las alianzas estratégicas. En tercer lugar de la fabricación en mercados exteriores, considerando lo que es un contrato de fabricación y una licencia de fabricación. Y por último hablaremos de la adquisición y de la inversión directa. En primer lugar hablaremos de exportación indirecta y como su nombre indica es porque utilizamos algún tipo de intermediación al hacer la exportación. Se caracteriza porque la empresa se pone en contacto con una entidad, con una empresa que se encuentra en el mismo país de origen y que será la que se encargue de que la exportación se haga efectiva. A nivel operativo para nuestra empresa sería como una venta doméstica ya que todas las tareas de comercialización exterior la realizan otras empresas. Destacamos entre ellas los intermediarios independientes que son los que se encargan de la exportación en nombre de la empresa, seleccionan el canal de distribución, los mercados exteriores, se encargan de la promoción, la distribución física del producto. Y por otro lado hablamos de las trading companies que son empresas que ejercen tanto de representantes de ventas, nuestros, como de agentes de compra, es decir, localizan a clientes que tienen necesidades de determinados productos o materias primas, localizan a los posibles proveedores y acuerdan la compra-venta quedándose ellos con una comisión. En cuanto a la exportación directa, esta supone la venta de un exportador directamente desde el mercado de origen o desde una sucursal o filial de ventas propia a un importador, a un agente, a un distribuidor, a un comprador final localizado en un mercado exterior. La diferencia con la exportación indirecta que hemos visto antes es que en la directa los fabricantes desarrollan la actividad exportadora en lugar de delegarla en otros. Todas las tareas relacionadas con la investigación de mercados, la distribución física, la fijación de precios, etc. se llevan a cabo por el departamento de exportación. Entre las distintas modalidades de exportación directa se encuentran la venta directa, como veis ahí, vende directamente a sus clientes finales en los mercados exteriores, es decir, en otros países, los agentes y distribuidores, el agente es un representante que actúa en nombre de la empresa mientras que el distribuidor es un cliente para la empresa, esto es lo que distingue al agente del distribuidor. En tercer lugar, otra vía sería el establecimiento de una subsidiaria comercial, que puede ser una sucursal o una filial. La diferencia entre ambas es que la filial es una sociedad independiente constituida de acuerdo con la legislación del país en el que establece y por lo tanto tiene personalidad jurídica propia. Sin embargo, una sucursal de nuestra empresa no tiene personalidad jurídica propia. La personalidad jurídica es nuestra empresa matriz, ubicada en el país de origen. En lo referente a la exportación concertada y las alianzas estratégicas, hablamos de este concepto cuando se implica, se tiene en cuenta la colaboración con otros fabricantes con los que existe un interés mutuo. Estas vías de entrada constituyen un proceso de venta exterior en mercados exteriores intermedio entre la exportación directa y la indirecta. Entre estas modalidades de exportación concertada tendríamos en primer lugar el piggyback, que significa que un fabricante utiliza sus canales o los subsidiarias de distribución en otros mercados para vender los productos de otros fabricantes conjuntamente con los suyos. De acuerdo, es decir, utilizamos otros canales de distribución de otros fabricantes para que vendan los suyos y los nuestros. En segundo lugar, los consorcios de exportación. Estamos en un consorcio, compartimos con otras empresas, con otras firmas, los costes que conlleva toda esa infraestructura comercial exportadora. Todas estas empresas que se consorcian, digamos, se unen en las actividades de exportación con el fin de obtener economías de escala. Otra de las modalidades de exportación concertada son las joint ventures, que son empresas que se crean específicamente por dos o más empresas que generalmente proceden de distintos países y se unen, crean esta nueva empresa, para el desarrollo conjunto de una actividad en concreto. Habitualmente son empresas, las empresas que se unen, se enmarcan dentro de un mismo sector, pero obviamente tienen estas empresas distintas ventajas comparativas. También tendríamos lo que son las franquicias internacionales, que consisten en la cesión del producto, la línea de un producto, o el nombre incluso, la marca comercial y el know-how, sobre los procedimientos de gestión y comercialización de un negocio a una empresa situada en un mercado exterior. Ejemplos de franquicias internacionales hay muchas. Empresas como McDonald's no todas sus localizaciones en distintos países son propias de la empresa, sino que son franquicias, es decir, alguien en ese país se ha encargado de comprar la franquicia para explotar el nombre, el know-how, etc. Bien, y ya por último tenemos las alianzas estratégicas, que son alianzas puntuales entre empresas con carácter estratégico. Generalmente se suelen centrar en actividades de I más D o actividades orientadas a la eficacia de la producción por medios de economía de escala, actividades de marketing, de venta y de servicio. Otra forma de entrada en un país consiste en la fabricación de nuestros productos en dichos países. Para ello existen dos modalidades. En primer lugar, el contrato de fabricación. El producto de nuestra empresa es fabricado en un mercado exterior por otro fabricante, bajo contrato con nuestra empresa. Las actividades de marketing son llevadas a cabo por la empresa que cede la fabricación de su producto, es decir, por nosotros, no por el fabricante en el otro país, que se limita a producir, recibiendo un porcentaje obviamente por producto fabricado de acuerdo a un contrato. Y la segunda modalidad sería la licencia de fabricación. Consiste en autorizar a otros la fabricación del producto, cediéndole las patentes, las copyrights, las marcas y el know-how sobre el producto o sobre el proceso de fabricación. Todo esto a cambio de una compensación económica a un royalty. Generalmente la concesión de licencias, las habituales, son las de patentes y las del know-how. Y ya por último, para finalizar, la última forma de entrada que vamos a ver para comercializar nuestros productos en otro país, sería la implantación de nuestra propia empresa en ese país. En primer lugar, hablaríamos de la adquisición. La adquisición es que nosotros como empresa compramos otra empresa que se encuentra en el extranjero y aprovechamos la información, los activos, las marcas, la redistribución y la capacidad de gestión de esa empresa que hemos comprado. Y en segundo lugar, otra modalidad sería la inversión directa. Es decir, invertimos en otro país creando una nueva empresa en ese país con un equipo directivo que formaría parte de nuestra empresa matriz y que es la que controlaría la empresa que acabamos de abrir en ese otro país. ¿De acuerdo? Como siempre, todas las características de estas formas de entrada vistas en la presentación han sido convenientemente desarrolladas en los materiales publicados en el campus virtual. Y con esto, acabaría la presentación del tema 4, relativo a las formas de entrada. Como siempre, estoy a vuestra disposición a través de los canales habituales. Un saludo.